Con las acciones orientadas al control operativo de los colegios del departamento, los proyectos para disminuir el hacinamiento carcelario, optimizar el sistema penal oral y mejorar el equipamiento de la Policía Metropolitana de Barranquilla, MEVAR, y la del Departamento de Policía del Atlántico de Ata, la gobernación avanza en el cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, para así garantizar el respeto de los derechos humanos en los municipios del área metropolitana. La propuesta de reformar la organización administrativa del Estado en regiones dotadas de autonomía para generar mayores niveles de equidad, que de tiempo atrás viene impulsando el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, recibió un respaldo categórico de los demás gobernadores del país, quienes firmaron la iniciativa a través de la cual la Federación Nacional de Departamentos suscribe un convenio con el Ministerio del Interior para darle luz verde a la creación de regiones como entes territoriales. Este acuerdo prevé el trabajo colectivo de un grupo de expertos del Gobierno Nacional y de la FND para dar los últimos detalles al proyecto presentado por el gobernador Verano en la Cumbre de Gobernadores en Bucaramanga y será tramitado en el Fast Track, periodo de tiempo en que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, podrá presentar iniciativas legislativas que serán evacuadas de forma más expedita. Tres compromisos se establecieron por la Gobernación del Atlántico para que el corregimiento de Salgar en Puerto Colombia se consolide como epicentro turístico. Para eso, se anunció que se entregará a la AAA las obras del alcantarillado para que empiece a operar a partir del próximo 6 de septiembre. Con la participación de 25 confeccionistas se realiza la segunda Feria Expo Moda Baranoa. Los empresarios organizados en la Asociación de Confeccionistas de Baranoa demuestran su versatilidad en la tendencia de la moda con pasarelas donde participan modelos que lucen prendas elaboradas en jean. En esta segunda versión de Expo Moda Baranoa, que se realiza en el Parque Espejo de Agua, también estarán presentes las muestras artesanales y la gastronomía típica de la región. Tras la sesión de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en la que se abordó el tema Eléctrica Ibé, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa destacó los resultados que se lograron con este debate en el que el Gobierno Nacional, por intermedio del ministro de Minas y Energía, German Arce, señaló que están haciendo un seguimiento estricto para encontrar una solución a la problemática. Con la finalidad de evitar conductas reincidentes y garantizar la protección y bienestar de los menores infractores del Atlántico, fueron aprobadas las siete líneas estratégicas del Plan de Acción Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Seguridad, convivencia, infraestructura, cultura, deporte, proyecto de vida y gestión del conocimiento son los componentes de este Plan de Acción que se ejecutará durante el Cuatreni.